Queremos encontrar el producto de los dos trinomios. Para multiplicar dos polinomios, distribuimos cada término en el primer polinomio en el segundo polinomio, lo que significa encontrar este producto. Distribuimos las tres X al cuadrado en el segundo trinomio que nos da tres productos, y luego distribuimos las cuatro X negativas en el segundo trinomio, lo que nos da tres productos más, y luego finalmente distribuimos los cinco en el segundo trinomio que nos da tres productos más para un total de nueve productos. Tomemos una distribución a la vez y comenzar distribuyendo. Las tres X al cuadrado en el segundo trinomio. Entonces multiplicando tenemos tres X al cuadrado por cuatro X al cuadrado, que es doce X al cuarto. Y luego tenemos tres X al cuadrado por siete veces negativo, que es negativo veintiún X al cubo, lo que nos da menos veintiún X al cubo, y luego tenemos tres X al cuadrado por dos que es seis X al cuadrado dándonos más seis X al cuadrado. Y ahora distribuimos los cuatro negativos X. Lo que nos da menos veintiún X al cuadrado. Lo que nos da tres productos más. Negativo cuatro X veces cuatro X al cuadrado es negativo dieciséis X al cubo, lo que nos da menos dieciséis X al cubo, y luego tenemos negativo cuatro X veces negativo siete X, que es positivo veintiocho X al cuadrado dándonos más veintiocho X al cuadrado. Y luego tenemos negativo cuatro X veces dos, que es negativo ocho X, dándonos menos ocho X y ahora distribuimos los cinco en el segundo trinomio, lo que nos da los tres productos finales. Cinco veces cuatro X al cuadrado es veintiún X al cuadrado, lo que nos da más veinte X al cuadrado. Y luego tenemos cinco veces negativo siete X que es negativo treinta y cinco X dándonos menos treinta y cinco X, y finalmente tenemos cinco veces dos que es diez dándonos más diez. Y ahora combinamos términos similares. Observe que tenemos dos X términos en cubos. Tenemos tres términos X al cuadrado. Y tenemos dos X términos. Entonces, combinando términos similares tenemos dos X para el cuarto. Y luego tenemos veintiún X cubos negativos menos dieciséis X cubos, lo que es negativo treinta y siete X cubos, lo que nos da menos treinta y siete X cubos. Y ahora combinando los términos X al cuadrado, tenemos seis X al cuadrado más veintiocho X al cuadrado más veinte X al cuadrado. Bueno, seis X al cuadrado más veintiocho X al cuadrado es treinta y cuatro X al cuadrado. Y treinta y cuatro X al cuadrado más veinte X al cuadrado es igual a cincuenta y cuatro X al cuadrado. Dándonos más cincuenta y cuatro X al cuadrado. Y ahora combinando los términos X, tenemos negativo 8X menos 35X que es negativo 43X dándonos menos 43X y todavía tenemos más 10. El producto de los dos trinomios es 12X hasta el cuarto menos 37X al cubo, más 54X al cuadrado, menos 43X más 10. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.